Han pasado más de cinco años desde la primera vez que el telón del Cursal se alzara para acoger una actuación. Un lustro durante el cual artistas de toda índole y de todas las artes escénicas han visitado la ciudad autónoma para derrochar su arte y humor ante los cientos de melillenses que llenaban el patio de butacas. Por este motivo y para festejar los cinco años de existencia de este emblemático edificio, el Cursal acogió un homenaje a los géneros de baile, música y teatro que se han celebrado a lo largo de este lustro. Para la consejera de Cultura, Fadela Mojatar, la recuperación de este edificio ha supuesto poner en marcha una centrifugadora de cultura en Melilla, que en este tiempo ha combinado numerosos espectáculos para captar la atención de los melillenses. Durante estos fructíferos cinco años, la Consejería de Cultura, dirigida por mi antecesora, Simichu Crón, mi querida compañera a la que desde aquí le mando todo mi afecto, supo combinar todo este tipo de espectáculos para lograr captar la atención de miles y miles de melillenses que cada vez que se levantaba el telón evaluaban con su presencia la calidad de aquello que se les ofrecía. Un público fiel e inteligente al que al final les debemos la buena salud de nuestro vigoroso Cursal, al que esperamos que tenga una larga vida todavía por escribir. Al inicio de esta gala se proyectó el vídeo El Cursal, la culminación de un sueño, a través del cual se puede llegar a conocer la complicación inicial para restaurar este edificio. A través de Fadela Mojatar, la historiadora María del Carmen Lechado o el director general de Fomento, Antonio Jodar, se pueden conocer anécdotas de la historia del antiguo inmueble o la decisión de vaciar por completo el edificio porque la estructura interna estaba totalmente dañada. Era imposible mantenerse. Todo un entramado de madera que estaba por encima del falso techo, estaba aquella lámpara que todo el mundo recordaba, estaba totalmente afectada por la calcoma. Las vigas de acero, existen fotos en las que estaban totalmente laminadas, con un estado de oxidación muy avanzado, con mucha pérdida de capacidad constante, y esto ha sido irrecuperable. Por eso se ha decidido vaciar el edificio. También hubo momentos para la música gracias a la actuación de varios artistas locales dirigidos por Armando Pelayo y un homenaje al cine mudo de la mano de la agrupación Miscelánea, quienes proyectaron una película a la vieja usanza, es decir, tocando instrumentos en directo mientras se proyectaban las imágenes. Armando Pelayo y un homenaje al cine mudo de la música. El acto terminó con unas palabras del presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, quien resaltó el valor social que este edificio ha dejado entre los melillenses, y con la interpretación del himno de Melilla, una versión realizada por Rafael Carmona. y una gracia de romper la planta canola, dos ojasos de monería, que eran más negro de humanidad. y una gracia de romper la planta canola, y una gracia de romper la planta canola. Sevilla entera, sigo muendo loca por tu bebé Me agarró una tunda mentona y se grita con el sombrero Cantaré y torero, salero, que pase la mano hermana